Si las luces se apagan como una estrella a brillar Juro que la he visto antes, la conozco sin dudar Si sube la música, todavía puedo escuchar su voz angélica Diciendo que ella es mi huella, conmigo sueña Acerca, acercar Ya no me puedo contener, con el chiso sin volver Y ya no me puedo superar, aunque no quiero escapar No me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo Ya no me puedo contener, con el chiso sin volver No me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo No me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo, no me puedo ¡Suscríbete al canal!